Como vimos en el trailer de Fortnite, la Dr. Slon ha regresado después de casi un año al juego y algunas personas se han dado cuenta que aparece un tanque en la parte de atrás y se supone que la Dr. Slon lo estrelló en esta nueva temporada y por suerte aún se puede encontrar en el juego si vamos a esta ubicación del mapa. Aquí como pueden ver la podemos encontrar que ahora se llama Slon Innovadora y nos vende una de las nuevas armas llamada Fusil de Cargador Circular y bueno, sobre el tanque si nos acercamos un poco, por mala suerte no se podrá conducir pero conociendo a Fortnite con todo lo nuevo que están metiendo no sería raro que en un futuro se pueda. Y un saludo para los últimos suscriptores del canal y si quieren aparecer en esta parte no olviden suscribirse.